No te confunda, es educativa Su al adiós, donde ni siquiera hubo oferto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde seca Tus sueños mojados, al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene polvorada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Es el tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón, solo es un descarado La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Manuel Joaquín Y te gusta así Cógelo ahí Cativa Cativa Hace tiempo, hace tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Para mi corazón, es haber perdido nada Para mi corazón, solo es un descarado La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Minimás Oye ese mambo Era conmigo ahora Cativa